El Gatito y el Canario El Gatito y el Canario ¿Has visto al Canarito Dicky? Ya busqué en todos lados Ay, no, aquí no está, se fue No, aquí no está, se fue No, aquí no pudo haber salido de la casa Ven, Dicky Ay, Dicky, ahí estás Sabía que te encontraría Ay, Dicky, ahí se fue volando No puedo entenderlo Es el quinto canario que perdemos en un mes Ay, pobre Rudolf Extrañas a tu amiguito, ¿verdad? ¿Tienda de mascotas? ¿Tienes más canarios? Ay, qué bien ¿Puede enviar uno enseguida a la calle MAPLE 1605? Sí, así es Calle MAPLE 1605 Calle MAPLE 1605 Compañía de Vance. Tiempo de Mascotas. ¡Ay, mi pequeño Peito! Come tu alimento para que te pongas grande y fuerte. ¿Tú también, Rudolf? Come toda tu cena. ¡Ay, mi pequeño Peito! ¡Adiós! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Piti? ¿Has visto a Rudolf? ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo, amigos!